¿Qué tal? Mi nombre es Israel Abastida Núñez y hoy les voy a presentar el trabajo titulado Remoción de sulfatos de agua de enlaje de cero de mina utilizando nanopartículas de huetita. Como introducción, bueno, podemos comentar que en el portal de la Secretaría de Economía, en la parte de minería, pues hay una información bastante vasta sobre la actividad minera de nuestro país, de México. Bueno, se puede resaltar que es el principal productor de plata a nivel mundial por tres años consecutivos y que aporta el 2.5% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, bueno, esta actividad minera se remonta a la época de la colonia y, bueno, seguramente se va a continuar desarrollando, puesto que, pues hay diferentes industrias que demandan metales. La producción, por ejemplo, de celulares, de computadoras, de relojes, pantallas, las cuestiones electrónicas, baterías, automóviles, pues es, finalmente son industrias que requieren de metales. Bueno, esta parte económica, pues tiene una contraparte ambiental que es, digamos que es el punto negativo del desarrollo minero. Cuando se va, cuando se está explotando una mina, bueno, el mineral que es extraído pasa por un proceso, por un procesamiento del mineral y ese mineral, bueno, pues se separa el mineral de mena, que es el concentrado y que es, digamos, el que va a pasar después a los procesos industriales de refinamiento. Y vienen también los residuos, que finalmente se conocen como jales mineros, denominados por la, o definidos por la norma 141 como residuos sólidos generados en las operaciones primarias de separación y concentración de minerales. Entonces, estos jales mineros, pues van a generar contaminación. Entonces, aquí de la derecha vemos unos jales que ya están oxidados, ya son muy antiguos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que conforme transcurre el tiempo y hay temporadas de lluvia, pues se generan escorrentías. Entonces, se generan lixiviados, que son ricos en metales disueltos, tienen un pH ácido y contienen alta concentración de sulfatos. Bueno, en algunas zonas, las formaciones geológicas donde se desarrolla esta minería, pues tiene, son ricas en calizas. Esas calizas pueden ser utilizadas como material de relleno en las barreras geoquímicas, como observamos en la figura del lado derecho. Entonces, el drenaje ácido de mina, pues es tratado dentro de esas barreras geoquímicas que se colocan de manera transversal y los contaminantes, pues disminuyen ahí dentro de la barrera, pues su movilidad y evidentemente, bueno, también pueden disminuir su toxicidad. Y saliendo un efluente, pues, tratado. Bueno, dentro de la barrera se ha demostrado que se puede remover hierro, aluminio, arsénico, cadmio, se neutraliza el pH, pero no hay remoción de sulfatos. Aquí, por ejemplo, observamos unas figuras de trabajos publicados donde estas columnas con rayitas nos representan la concentración de sulfatos. Y, bueno, vemos que las concentraciones de sulfatos, mientras el arsénico, cadmio, el aluminio, como yo les comentaba, pues ya pasan incluso a niveles por debajo del límite de detección en algunos casos. Los sulfatos, en este caso, pues tienen concentraciones arriba de 2.000 miligramos por litro en algunos casos. Durante toda la semana no sufren una modificación significativa en su concentración. Y en este otro ejemplo, pues también concentraciones alrededor de 2.000, 2.000, incluso pasando a los 2.400, a lo largo de 20 semanas donde se trató en la escala laboratoria una barrera geoquímica. Entonces, no hay una remoción significativa. Entonces, una de las alternativas es, pues, tratar estos sulfatos utilizando nanopartículas de óxido de hierro, principalmente de lo que se denomina como huetita. Bueno, el objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de remoción de sulfatos de agua y drenaje de ácido de mina utilizando dos tipos de nanopartículas de huetita. Bueno, la metodología, primero se realizó la ciencia de nanopartículas utilizando un nitrato férrico. Se agregó hidróxido de sodio en dos flujos, 1 mililitro por minuto y 10 mililitros por minuto para generar dos tipos de nanopartículas. Después, bueno, se preparan las soluciones sintéticas de sulfatos a 500.000, 2.000 y 3.000 miligramos por litro. Después se preparó el linaje ácido de mina siguiendo el protocolo de la Semarna de la norma 141 con agua pH 5.5 que interacciona con los jales por 18 horas. Y bueno, el producto pues se considera representativo del linaje ácido de mina. Después ya ocurrió la interacción del agua sintética como del linaje ácido de mina con las nanopartículas y bueno, los sulfatos fueron analizados por el método turbidimétrico. Bueno, en cuanto a los resultados, observamos por ejemplo ahí las nanopartículas que se obtuvieron, nanopartícula tipo A y nanopartícula tipo B. Y del lado derecho pues observamos la eficiencia de remoción para cada concentración de sulfatos en el caso del agua sintética. Entonces, bueno, observamos que para... Mientras mayor fue la concentración de sulfatos, la eficiencia de remoción fue mayor alcanzando remociones alrededor del 95%. Y mientras la concentración de sulfatos fue menor, pues la remoción también fue menor. Sin embargo, se alcanzaron remociones hasta el 70% con las nanopartículas tipo B. Bueno, para la concentración más alta de 3.000 miligramos por litro de sulfatos, las nanopartículas, dado que estos experimentos se realizaron por triplicado, pues las nanopartículas tipo A mostraron ser las que mayor eficiencia de remoción pues presentaron. Entonces, bueno, estas partículas se utilizaron, nanopartículas se utilizaron para los experimentos de remoción con el drenaje ácido de mina. Bueno, estos son los resultados de las nanopartículas tipo A con el contacto con el drenaje ácido de mina. El pH de manera natural del drenaje ácido de mina fue de 2.7 unidades. La concentración inicial de sulfatos fue muy similar a la concentración mayor del agua sintética, 3.346 miligramos por litro. Y en este caso nuestra eficiencia de remoción fue del 36%. Aparentemente la eficiencia de remoción es baja, sin embargo, hay que considerar que las nanopartículas nosotros las queremos utilizar como coadyuvantes, es decir, el tratamiento fuerte lo va a hacer la caliza, eliminando principalmente el hierro, cadmio, aluminio, etc. Y después los sulfatos que no son removidos dentro de esa barrera, pues entonces estos sulfatos sí se estarían removiendo en las nanopartículas. Entonces, en este caso, estamos considerando que fue un contacto directo, es decir, no hubo un pretratamiento del drenaje ácido de mina con caliza, sino fue directo. Entonces, aún con ese contacto directo tenemos remociones del 36%. Esto que podría decir que con un pretratamiento del drenaje ácido con las calizas, seguramente la remoción de los sulfatos se potencializaría y sería mucho mayor. En el caso, bueno, después, dado que precisamente en ocasiones, bueno, no en ocasiones, generalmente una vez que se trata, el drenaje ácido de mina en las calizas, pues se alcanzan pH alrededor de 5.5, 6, 6.5. Entonces, bueno, se incrementó un poco el pH de 2.7 a 5.5, se puso en interacción nuevamente con las nanopartículas y en este caso la eficiencia de remoción aumentó un poco más, un 5% más al 41%. Entonces, bueno, hay que recordar que, pues como no hubo tratamientos previos, pues aquí hay interferencias de otros iones que compiten también por la absorción sobre las nanopartículas. Entonces, vuelvo a comentar que el pretratamiento del drenaje ácido en las calizas seguramente sería benéfico y la remoción de los sulfatos en las nanopartículas sería mayor porque ya no tendrían algunos iones que estarían compitiendo por los sitios de absorción. Entonces, bueno, estos resultados finalmente son promisorios y seguramente, pues las nanopartículas serán un eficiente removedor de los sulfatos de drenaje ácido una vez que sean tratados por las calizas de drenaje ácido. Bueno, dentro de las recomendaciones, pues se sugiere realizar pruebas de caracterización de las nanopartículas con microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, VET para conocer el área superficial, realizar estudios con concentraciones mayores a 3.000 mg por litro, es decir, finalmente aprir el intervalo de concentraciones que utilizamos y hacer isotermas de absorción o elaborar isotermas de absorción con un intervalo de concentraciones, pues más amplio. Bueno, como conclusión, los resultados mostraron que las nanopartículas de huetita son absorbentes eficientes de los sulfatos, alcanzando remociones por arriba del 90% en las soluciones sintéticas. Por otra parte, en cuanto al tratamiento de los sulfatos contenidos en el enaje ácido de mina, las eficiencias alcanzadas fueron del 36 y 41%. Este resultado es altamente significativo si se considera que el objetivo es utilizar las nanopartículas como un tratamiento secundario del DAM, siendo el primero un lecho de roca caliza. Con ello, el efluente llegaría a las nanopartículas previamente tratado, por lo que las eficiencias de remoción de los sulfatos serían considerablemente mayores. Y bueno, estas son algunas de las referencias utilizadas y por mi parte sería todo. Por su atención, muchas gracias.